La libertad segura a la Santa Iglesia, la prosperidad a nuestra España, el mejor ofrecimiento a tu comunidad de Valencia, a los presos de su paja de verdad, a los enfermos de sus paja de verdad, a los presos de su paja de verdad, a los delirantes es su paja de verdad, a la fija de verdad, a los precios de su paja de verdad, a los eliminantes es su paja de verdad, pero si es la roca, es esa. La deliria, coger el hacho para ahora. Esto es el de la paja de verdad. Sí, sí, me viene bien, si no, no. Sí, sí, me viene bien, si no, no.